bueno sale vídeo hoy tocó en la rural en la feria del libro vinimos a ver qué es lo que se puede encontrar vamos a hacer un pantallazo un resumen nosotros vamos a ver qué podemos encontrar de lo que nos gusta a nosotros ya voy avisando para que no se queden viendo todo el vídeo no voy a mostrar nada de ningún puesto de libros de política ni nada o sea que vamos a dar un pantallazo de lo que es de lo que nos gusta a nosotros sé que a muchos de los que nos siguen siempre les va a gustar este vídeo y lo bueno que tiene la feria libros que a veces podés conseguir buenos precios o buenos libros importados que no conseguís en librerías convencionales y sobre todo yo particularmente en mazos de tarot en mi caso vamos a ver yo ando medio cansado ayer tuve un recital y estoy como en modo roto con zombi pero bueno nada nos teníamos que que venir a ver cómo es así que bueno y aparte lo bueno es que lo grabamos ahora porque van a tener tiempo para visitarlo porque recién arranca así que bueno la entrada para que sepan está cinco mil pesos por persona en la semana creo que es menos es menos en nuestro caso viene una persona que dijo van a entrar y nos dio dos entradas de cortesía por el precio de uno bueno listo no veníamos con esa idea y alan así que nada vamos a buscar libros bueno vamos a cortar el parloteo que van a decir dale dale queremos ver los libros bueno y otra cosa que quiero mostrar es si vienen para los que son veganos apenas uno entra está el food truck de sigan las vacas feliz y la vaca disculpe feliz la vaca que medio dormido hay un local acá de pizza acá pueden venir y nada pedir un autógrafo o escupirlos eso va en cada uno y bueno nada eso es por las dudas por si quieren y si no nada no hay mucha variedad de comida pero sólo de menos porque acá venimos por los libros pero por lo menos mostré eso por si alguien viene y no come carne y según bueno apenas entrando está el food truck de felices las vacas bueno es decir el primer lugar que eligió es cúspide vamos a ver que hay en cúspide y después vamos por los otros acá estamos en el de ovni en el stand de ovni no 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 qué no se problemas y está constantemente llena de gente hoy no está igual hoy es lunes no hay tanta gente Este me parece en realidad Este me interesa Ahora vamos a terminar de filmar el video Y acá más o menos están los precios Rondan desde 11.000, 13.000, 14.500 Zombies y vikingos Pero bueno, esto de esta colección yo la tengo Porque es con la que viene con las tapas Noches Oscuras del Metal Que es la de Megadeth La de Ghost Laguna Coin Opet Sepultura Dream Theater Y Offiz Bueno, este es otro que De la editorial Tachen Este de Jiger es una maravilla Después viendo otros libros importados Muy buenos Este también está muy bueno De Jesse El de Magic Book Que también es de Tachen Inclusive hay imágenes de Judín Está en inglés pero está Sí, sí, son todos libros importados Pero vale Vale la pena No, Mark Ryden Mark Ryden Bueno, Mark Ryden Y acá Jesse ¿Cómo es que se llama este? El Cerro Rojo Cerro Rojo No, acá habíamos comprado unos buenos libros La otra vez Acá tienen el Oktra Neil Gaiman Tienen el de Metropolis Este de Amnibus Oh Bueno 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 También vinimos para este lado Porque acá Está Panini Justo Así que vamos Acá está todo lo de Berserk Después tenemos Gárgola Gárgola de Ediciones También Y Este Quien no lo conoce De Izat Por favor Club de los suicidios Tenemos el Faro del Fin del Mundo De Julio Verne Que supuestamente está inspirado En el Faro del Fin del Mundo De acá Cuentan Las leyendas Drácula de Bram Stoker El Martín Fierro de José Hernández Este tipo de libros Es la que nos gusta A nosotros Bueno Si hay algo que Hay Un montonazo En esta edición de Feria de Libros Son los cómics Comics y mangas Van a encontrar De todo Bueno Ahora vamos Para Uno que Estaba buscando Ceci ¿Cómo se llama El que estamos buscando? De todo De todo A ver Imagínense Que es Libros evangélicos Imagínense Que esto es enorme Entonces Nada Más que nada Es un pantallazo Vengan Recorran Vean Hay que recorrer mucho Porque hay muchos Están Muchas promos Y ofertas Claro Por respuesta Que le compramos recién Nosotros Al final Compramos el de Higer Detallen Vamos a hallar Un par de cosas más Pero Estamos Con tiempo Tranquilos Viendo Porque de veces Que uno viene Nos ha pasado En las veces anteriores Comprás Comprás Y después vas a otro stand Y ves cosas Que te gustaban más Que la anterior Entonces está bueno Recorrer con tiempo Vean Igual A veces pasa Que encontrás Por ejemplo De Higer Un sol ejemplar Que te conviene Aprovechar Claro Hay libros Que después Sí Los agarrás En el momento Planeta Sí Grupo Planeta Que claro Tienen que aprovechar Una vez O fueron Bueno Acá tenemos Un cúspide Otro más Que este es más grande Frente Editorial El Ateneo Por eso Acá tienen que venir Y recorrer Porque es demasiada La cantidad de libros Que hay Editorial El Ateneo Y Este es También Aparte Piensen que esto En la semana Miren como está ¿No? Lo que es Un domingo Venganse con la idea Que no van a poder Ni caminar Acá estamos En Kier Que este es el que Jessy Me interesó Que es todo Lo que es Tarots Oráculos Lo que ella Colecciona Y trabaja O sea que Bueno Ella está viendo Los mazos Ahí Todos Acá estamos En la editorial Del fondo Que Este es Bueno Seguimos Hemos comprado Mi dinero Ha disminuido Eso es lo Peligroso de acá Que uno dice Voy a comprar Uno o dos Y se termina Llevando más Pero bueno Seguimos recorriendo Acá ya hay menos gente Ahí están Donde se acumula Bastante En esta parte Ya disminuye La gente De estas ediciones Nosotros tenemos El de Frankenstein El de Drácula Y el de Lovecraft Mirá Que es de Alan Poe Bueno Estos son Los libros Que elegimos En La feria del libro Este es De España Es una Edición De Edgar Allan Poe Edición anotada Donde es Todo completo De esta misma Editorial Tenemos de Lovecraft De Drácula Y de Frankenstein Si Son unas La verdad Que pesan Como 10 kilos Después El de Higer De Callen Edición De 40 aniversario Muy muy bueno De esto Este cómic Tagas y horóscopo Bastante interesante Fanático De Nosferatu Es el libro Todo de la película También español ¿No? Si Es una edición española Obvio Si Esto Y tenemos De ese Tenemos Varios El de Drácula De Lugosi De la naranja Metálica Pero bueno Esto es lo que hoy Compramos Estas son las selecciones De Jessie Si Pero compartimos Todos Obvio Si, si Pero bueno Este lo requería Era el libro De las runas Si Bastante completo O sea Muy bueno Esto Esto Y este Casos de brujería En lo que era En la época De la quema En Inglaterra En la época De la quema De las brujas No, bueno Nada Este es el tipo De lectura Que a nosotros Nos gusta Y hay de todo En la feria de libros Para todo tipo de gustos Así que bueno Vamos a despedirnos Con la vista De la habitación Estamos Bueno Estuvimos haciendo cosas Y nos quedamos Allá se ve creo Bueno, no Eh Se ve Las torres De Puerto Madero Entonces estamos En un sexto piso Para allá Está Retiro Para allá Puerto Madero Así que bueno Nada Nos despedimos Con esta hermosa vista Eh Vamos a Ahí está Ahora sí Todo así Bien Bueno Nada Eh Desloquecillos Que sufren de calor Como me pasó a mí Eh Hace bastante Está climatizado Adentro en la feria del libro Y yo En mi caso Me cae de calor Me saqué el buzo Después nada Salí Hacía frío Pero bueno Nada Así que Estamos muy cansados Sí Me voy a bañar Y vamos a comer Así que Hasta el próximo video Fue algo cortito Yo se van a decir Eh Pero sí Hay un montón de stands En la feria del libro Hay de todo Hay Para todos los gustos Claro Si me pongo a mostrar Exactamente todo Nos quedamos esta mañana La idea era lo que Nosotros fuimos a buscar A la feria del libro Pero vayan Vayan que Pero Pero más o menos También otra pregunta Antes de irme Que me van a decir A partir de cuánto Están los libros Porque nos vamos a ir Y si no Se van a decir Pero cuánto gastan Todos estos libros Nos salieron caros Porque son Relativamente En sí No Y sí Pero Calculen que Un libro Para En la feria del libro Más o menos Algo bueno Piensen de Los 15 20 Para arriba Hay de 10 Sí Pero 15 20 Ya después Tienen libros de 50 Los precios son los mismos Que los pasados Sí Más o menos Por ejemplo Para hacer una idea Me van a decir El de Heeger ¿Cuánto? El de Heeger no era caro Porque es una edición De Tachen Es una edición De 40 aniversario La última que le quedaba Sí La última que le quedaba Ese estaba a 50 mil ¿No? Y 40 O 40 40 mil era? 40 y pico Sí Entre los 40 y 50 El de Pou 60 Pero Nosotros los de librero Estaban 20 mil Y encima si Pagás con débito Tenés descuento Sí Lo que tienes también Es que con débito Hacen promociones Pero Cabe destacar Que estas promociones En teoría Vencen ahora Porque en mayo Las remuevan Y van a poner otras En una palabra Calcúlenle Nada Por lo menos Si van a gastar Llévense 40 o 50 lucas Para comprarse Aunque sea dos libros De oferta van a tener Pero bueno No van a tener buenas cosas Es así No esperen Encontrar una buena oferta Un buen libro Puede pasar Sí Pero Es muy poca la probabilidad Así que nada Nos vemos la próxima Estoy cansado Hasta la próxima Chau